Gracias, presidenta. Señor ministro, hace menos de 24 horas pudimos escuchar en Moncloa, de la boca del propio vicepresidente de su gobierno, hablar de la desmilitarización de la Guardia Civil. ¿Nos podría explicar qué entiende usted con ello? ¿Qué implicaciones tiene la desmilitarización en su proyecto de remodelación de la Guardia Civil? Porque, claro, cuando su gobierno habla de remodelar la Guardia Civil, no me queda muy claro si se refiere a los ceses políticos para que no se les investigue, si se refiere a emocionarse con la paliza a miembros de los cuerpos de seguridad, como decía el propio Pablo Iglesias, o si se refiere a despreciarlos llamándolos policía patriótica, como dice su presidente. Y, por favor, denme solo una versión, no me mienta, no se mimetice con su presidente, porque va a acabar usted contándome más versiones que el ministro Ábalos en Barajas. Gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría, señora Álvarez. Lamento otra vez que la pregunta no figure en el orden del día, pero no tengo ningún reparo en contestarle. Primero, referir que tampoco me extraña por las falsedades, por las teorías de la conspiración, por intentar patrimonializar las instituciones que el Partido Popular realiza normalmente. Y eso es consecuencia lógica de su mala gestión, del desprestigio del propio Ministerio del Interior durante sus siete años de gobierno. Pero, en ese sentido, déjeme que le diga una cuestión, porque yo le contesto a la pregunta que me acaba de referir. La Ley Orgánica 11-2007 de Derechos y Deberes de la Guardia Civil explicita y es un avance sustancial en el ejercicio de los derechos y libertades de todos los miembros de la Guardia Civil. Es realmente un hito importante en la adquisición y asunción de derechos por parte de la Guardia Civil. ¿Y esto qué representa? Que algo tan importante para la Guardia Civil, que forma parte de su espíritu, de sus 176 años de historia, como es el elemento, la naturaleza militar, no es ningún obstáculo para el posible o la posible y necesaria asunción de derechos y libertades. Y seguiremos trabajando porque los derechos y libertades profesionales y personales de la Guardia Civil vayan incrementándose dentro, evidentemente, de su naturaleza militar, que no está discutida por este Gobierno. Señora Álvarez Fanjul. Señor Barlaska, el desprestigio del Ministerio del Interior tiene nombres y apellidas y se llama Grande Barlaska. En numerosas ocasiones usted ha hablado del respeto a la Guardia Civil, pero ¿cómo puede pedir usted respeto a la Guardia Civil cuando no uno, sino hasta tres coroneles han rechazado que usted los nombre en sustitución del coronel Pérez de los Cobos porque lo consideran un deshonor? Hasta el director de Adjunto Operativo, Laurentino Ceña, ha preferido dimitir a traicionar los principios de la Guardia Civil y del Estado de Derecho que usted pretende quebrantar. Señor ministro, ¿es necesario enterernos de la verdad como nos ha pasado con la ministra Irene Montero a base de off the record? Enterernos de que la Guardia Civil cumplía de manera imparcial, neutral y profesional con su deber investigando las negligencias criminales de su Gobierno mientras usted utilizaba la Fiscalía General para taparlas. Porque, claro, ¿de quién depende el Fiscal General, señor Marlaska? Señor Marlaska, como gritaban ustedes el 8 de marzo, ¿se acuerda? No se besa, no se besa. Aplíquese el cuento. Los informes de la Policía Judicial no se tocan, no se tocan. Señor ministro, yo no le voy a pedir que dimita, porque si después de todo lo que ha hecho no ha dimitido usted, no lo va a hacer porque lo pida una diputada. Pero hágase un favor. Gracias, señora Álvarez. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señoría, señora Álvarez, ustedes que tanto proclaman la separación de poderes, la división, el Estado de Derecho, Montesquieu, ya ha dictado sentencia en no sé cuántas cuestiones en el día de hoy, en menos de dos minutos y medio. Dejemos que cada Poder Judicial dicte la suya. Pero le recordaré, respecto a la Policía Patriótica de la que habla, que en esta Cámara, en el 2017, una comisión al respecto, refirió e indicó un uso partidista por parte de su partido, por el Partido Popular, de recursos, de efectivos y de medios del Ministerio del Interior. Nosotros, durante los dos años que estamos y en este nuevo gobierno, en este gobierno coalición, lo que tratamos es de devolver el prestigio al Ministerio del Interior. Y gozamos con lo mejor, con más de 170.000 hombres y mujeres, que su inmensa mayoría son auténticos. Gracias, señor ministro.